con nosotros, vamos una vez más al estado de Guerrero, mire, en junio del año pasado fue asesinado en este estado el dirigente del Partido Verde Ecologista de México en el municipio de Copala, en la costa chica de Guerrero, Jesús González Ríos, él había dicho que quería competir por la alcaldía de este municipio de Copala, el 21 de diciembre en Guerrero fue asesinado a balazos el dos veces candidato del PRI a la alcaldía de Acapulco, Ricardo Taja Ramírez, él renunció al PRI y era aspirante por Morena a la alcaldía de este, el puerto de Acapulco, y bueno, hayan muerto el día de hoy a un regidor del Partido del Trabajo en Cualac, en Guerrero, él aspiraba ser candidato a alcalde ahí de Cualac, aspiraba y bueno, pues le acaban de cortar esa intención y se sigue sumando a la enorme lista de víctimas de la violencia en el estado de Guerrero. Guadalupe Gutiérrez, voy contigo, me enlazo hasta Guerrero, pues lamentable situación la que estamos dando a conocer. Así es, Juan, te saludo nuevamente, pues efectivamente Manuela Arriaga, de 48 años, fue localizado recibida al interior de su domicilio en Cualac, este municipio que está enclavado en la montaña de Guerrero, todavía no se sabe en las causas de su muerte, ha sido trasladado ya durante esta tarde al Servicio Médico Forense, aquí aquí, Pancingo, no se conoce que tenga lesiones en su cuerpo o alguna herida, por lo menos de arma de fuego, hasta el momento es lo único que se sabe, fue hallado al interior de su domicilio, efectivamente, pues Manuel Arriaga, regidor del Partido del Trabajo, pretendía buscar la alcaldía, la candidatura a la alcaldía por la presidencia municipal de ese lugar, y bueno, lamentablemente se da a conocer esta mañana fue localizado sin vida al interior de su domicilio, no hay mayores detalles al respecto, asistieron ya las autoridades hasta su domicilio a este municipio de la montaña de Guerrero, y bueno, pues mientras tanto ha sido trasladado su cuerpo al Servicio Médico Forense, Juan. Estaremos pendientes, a ver qué dicen las autoridades, hay que ser muy cuidadosos, se busca, pues que sean transparentes en la información que dan, porque ya viste que andaban diciendo que al alcalde de Taxco, pues que no lo atacaron, o sea, su camioneta blindada, le falta una puerta, porque un asaltante de pollerías le hizo ese daño a esa camioneta, que porque sus escoltas, pues en vez de cuidarlo, mejor lo llevaron al epicentro del peligro para intentar detener al adolón de una pollería, pues está difícil de creer, estaremos pendientes sobre este lamentable caso Guadalupe. Abrazo hasta allá, hasta el estado de...